Lo habíamos mencionado ayer, poder retomar un debate un poco más profundo sobre lo que tiene que ver con el feminismo o los feminismos, la marcha del 8M, porque ha generado, si bien muchísimo orgullo cuando uno asiste como uruguaya, como uruguayo, a esa marcha multitudinaria y pacífica, también tiene ciertas aristas que me parecen muy interesantes que podamos reflexionar y debatir sobre ellas. En esta lógica y en este sentido y dentro del marco de las políticas que el gobierno electo tiene planteado, apareció el anuncio justo ayer de una inversión concreta de 4 millones de dólares para Tobilleras. Repasemos. El Ministerio de Economía y Finanzas prevé destinar al Ministerio del Interior una partida de alrededor de 4 millones de dólares para el programa de Tobilleras Electrónicas, lo que incluye su arrendamiento, funcionamiento, el software y el personal correspondiente para el monitoreo. Ustedes nos han escuchado reiteradamente hablar de la preocupación por la necesidad de tener más pulseras electrónicas para las víctimas, ya que había una lista de espera y se han ido comprando, pero siempre han resultado insuficientes. Y para nosotros hasta ahora ha sido la única herramienta que ha funcionado de alguna manera en términos de prevención a las víctimas. Las acciones destinadas a la mujer no pasan, por supuesto, solo por atender la problemática de la violencia de género. En este sentido, el Poder Ejecutivo, a través de los distintos ministerios, prevé respaldar otras iniciativas que atraviesan otras dependencias estatales. El gobierno en general, el tema de la violencia ha sido un tema de campaña electoral y ha sido un tema que con acciones, el gobierno a través de sus distintos ministerios se ha ido expresando con acciones concretas y lo va a seguir haciendo. Nos está acompañando en este segmento del programa el abogado especialista en violencia de género, Bautista Duagón, para retomar estas reflexiones con este anuncio que escuchábamos en el tape. ¿Qué es esto? Me preguntan. Si son recortes de la diaria, porque justamente el lunes sacó reflexiones y pensamientos de varias mujeres referentes de distintas orientaciones político-partidarias, además, sobre el tema. Y bueno, me parece que había muchos segmentos interesantes como para ponerlos a debatir en el día de hoy. Es mucho de ver para hoy. Lo verde es poquito. Bautista Duagón, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Bien. Obviamente que con esta medida no se puede desde ya adelantarse a celebrar el éxito de las políticas contra el abogado de género, pero es algo bien concreto, bien concreto, entre otras tantas cosas que se venía pidiendo. ¿Qué reflexión tiene usted sobre este anuncio? Bueno, yo lo celebro no solo el anuncio de las tovilleras, que hay que ser concreto, honesto y transmitirle cómo fue la cronología de que en esta experiencia piloto de las tovilleras se iniciaron en el 2013. Sobre el fin del año 2019, el gobierno saliente compró 200 tovilleras, porque a veces se crearía la imagen de que no había, y esto está cubriendo un déficit. El problema es que los 200 no eran suficientes en absoluto. Así que celebro la compra, ¿verdad? O el dinero que se va a destinar a este recurso, que a veces la gente no lo logra divisar claramente. No es una tovillera, son tres equipos. Uno que va a la mujer, que es el dispositivo que le avisa, la tovillera del hombre, y otro aparato similar a un celular, que es el que lo monitorea. O sea, estamos hablando de tres equipos. Cada equipo, según la información que pude recabar, esos tres equipos rondan entre 6.000 y 7.000 dólares al Estado y han salido hasta ahora. ¿Cada uno? No, los tres. El juego, el kit de tres es ese. Entonces, lo veo muy bueno. Y veo más bueno aún, porque la tovillera, si después tengo la oportunidad, explicaré un poquito las bondades y las carencias que tiene, el anuncio de que se van a hacer los esfuerzos para concretar los fondos suficientes para hacer operativa, para poner en vigencia la ley de violencia doméstica. Para mí es mucho, es tan o más importante que el otro, porque es un reclamo que hace años que lo estamos diciendo. Sabemos que tampoco va a solucionar, pero era el camino que se embarcó el Estado, que lo votó todo el Parlamento, y sin embargo, estaban faltando los fondos para ello. Bien. Hablando de fondos, en este escenario, cada vez se vuelve como más imposibles esos desafíos, son más lejanos. Nos creíamos que por ahí estaban más a mano, pero esta decisión política concreta de la compra de las tovilleras y sus equipos, bueno, resulta bastante esperanzador. Es verdad que la violencia de género es la expresión más dura y trágica de la violencia machista. Y eso me remonta a, bueno, a cuáles fueron algunas de las reivindicaciones que se plantearon para este 8M. Si de verdad hay... Obviamente que el feminismo, los feminismos son movimientos políticos, es su naturaleza, tiene que ser así. Pero qué tanto suma o perjudica que sean atravesados además por política partidaria, cuando en realidad, si miramos en lo que es la violencia de género, su expresión más dramática, ahí no hay un sí y un no. ¿Por qué nos dividimos después? Pero quien participó en la marcha, desde que las marchas eran muchísimo más pequeñas que participó, del hoyo de marzo, en realidad lo que veía, y yo incluso tuiteé varios carteles, no eran carteles hechos o prefabricados por partidos políticos, eran carteles personales, hechos en cartones, levantados con consignas muy creativas, muy originales, muchísimas chiquilinas jóvenes que no se mueven por otra cosa y sin embargo estaban allí, o sea, cruzaba todas las edades la marcha, cruzaba yo diría todas las ideologías porque estaban casi prácticamente todos los partidos representados, y también eso que tú dijiste, hay diferentes tipos de feminismos, hay radicales, 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 y hay otro tipo de feministas que reivindican derechos de la mujer desde otro ángulo. Entonces, a mí no me parece, digo, yo creo que todo es ideología, yo creo que todo es ideología, partamos de esa base, y lo desprendo de lo que es el partidismo justamente porque quiero hacer el énfasis en eso, en la multiplicidad y diversidad de expresiones en la marcha, que yo me puse a pensar y dije, si este país, si esta sociedad o este gobierno o quien sea, los partidos políticos en particular, se dieran cuenta del potencial que hay, la fuerza que hay, el entusiasmo en esas mujeres que existen y que forman casi el 52% de este país, yo creo que este país saldría adelante más rápido. El problema es que se sigue sin dar cuenta y en los órganos de definición o en los escalones de poder dominan, disculpenme, los hombres que están ahí presentes, siguen dominando a los hombres. Por supuesto que todo es ideológico, pero creo que lo que tú te referís es a los movimientos feministas que han sido, de algún modo, captados por determinados partidos. Yo creo que hay allí un problema de determinados movimientos que no han entendido que en muchas ocasiones son utilizados por el partido político. A ver, a ver, a ver. Y sí, hay discursos que fueron políticamente correctos, que simpatizaron con determinadas demandas, creo que hay determinados grupos o determinadas mujeres que creyeron que ese era un proyecto político que las representaba y después pasó lo que pasó. Tienes una ley aprobada en el Parlamento demandada por las organizaciones sociales y no tienes plata para llevarla adelante. O tienes determinadas políticas que después, cuando las tuviste que ver en campaña electoral, terminaron ocupando los lugares preferenciales siempre los hombres. Yo creo que el movimiento feminista, si se pudiera hablar de un solo sentir, no es partidario, ni es de izquierda, ni es de derecha. La izquierda o la derecha pueden utilizar a esa fuerza que describía muy bien Selva, que creo que hoy representa el feminismo, que es una gran revolución de este siglo, son utilizados muchas veces por los partidos políticos y a veces las mujeres caemos y nos dejamos utilizar o nos dejamos seducir por determinadas propuestas políticas porque creemos que nos representan mejor. Creo que el verdadero sentir de las mujeres tiene que ver con algo que trasciende los partidos políticos y celebro una vez más la reinstalación de la bicameral femenina, por ejemplo, porque creo que hay grandes asuntos que no tienen que ver con banderas políticas, sino por cuestiones, bueno, de esta lucha por la igualdad. Porque la lucha por la igualdad la hemos visto, la desigualdad, mejor dicho, la hemos visto en todos los partidos. No hay ningún partido que hoy se pueda banderar. O sea, yo soy el que represento la igualdad y el feminismo genuino. Creo que eso, lamentablemente, ningún partido político hoy se puede banderar con eso. Y en la marcha lo que vimos fue eso. Pero sí hay carteles de el feminismo de izquierda, por ejemplo. Por eso resumo que en la marcha lo que vimos fue eso, determinadas personas que creen que la izquierda o la derecha define qué tan feminista puede ser. Bueno, justamente en la diaria la lectura es de personas que son referentes. O sea, no por ahí, yo entiendo lo que tú planteas, que muchas veces una puede dejarse, invadir por algún pensamiento del partido, absorber o abrazar. Pero acá son personas, todas que son referentes de opinión, líderes de opinión. Y así como de golpe, una líder de opinión del Partido Nacional, cuando habla del feminismo, no omite reconocer que tenemos un problema, que tiene un problema, en realidad, la coalición, cuando tiene un cabildo abierto, que se exprese a contrario justamente al feminismo y no lo menciona, también advierto que quienes están desde el lado más izquierdo y entienden que el feminismo es exclusivo o propio de esa ideología de izquierda, escriben cosas como, por ejemplo, en nuestro país, frente a la gestión del gobierno entrante, tenemos varios desafíos, como si fuera realmente el enemigo público. De hecho, hay un recorte puntual que hace referencia a eso. Parece un error de cálculo político que un gobierno que tiene 5 años por delante comience su mandato construyendo al feminismo como enemigo ideológico. Creo que se despiertan demasiado... ¿Por qué? Bueno, es lo que pregunto, lo analizamos, ya venimos. Entre el olvido y la memoria Entre la nieve y la luz